Música 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 Hado será yoro cidadio wako mome Hado será Mwazamana Mbaka baba Dini wanna jangiela ga Dini wanna jangiela ga ¡Aquita kaosala! ¡Aquita kaosala! ¡Ginta tuco! ¡Namiokita tuco! ¡Maraba se baraba con tu azawíme! ¡Ginta takiuone! ¡Maraba se baraba con tu azawíme! ¡Ginta takiuone! ¡Ginta takiuone! ¡Maraba se baraba con tu azawíme! ¡Ginta takiuone! ¡Ginta takiuone! Y no va a ver que lo que viene le, y no va a ver que lo que viene le Oye que tiene, se falta lo, oye que tiene Y no va a ver que lo que viene le, y no va a ver que lo que viene le Oye que tiene, se falta lo, oye que tiene Y no va a ver que lo que viene le, y no va a ver que lo que viene le Oye que tiene, se falta lo, oye que tiene Oye que tiene, se falta lo, oye que tiene Oje y tira, su patano y tira